Así que le damos la más cordial bienvenida, Ángeles Mariscal, buenos días, bienvenida. Sí, buenos días, y buenos días a tu auditorio, como mencionas, la situación que se da en el municipio de Aldama y de Chenaló, es una situación que se ha ido acumulando y se ha ido agravando con el paso del tiempo, es la aparente disputa por 60 hectáreas de tierra que en realidad, y según los hechos, es la disputa por mantener el control de todo ese territorio por parte de grupos civiles armados que no han sido ni detenidos, ni investigados de una manera suficiente, y el hecho es que en estas últimas semanas, después de tener una especie de impasa, una especie de no agresión, nuevamente se incrementaron con mucha violencia esas agresiones que básicamente consisten en disparos de almas de grueso calibre hacia la comunidad Aldama, aunque también hay reportes de disparos hacia la comunidad Chenaló, pero en testimonio los habitantes de Santa Marta Chenaló, pues refieren algunos que les disparan de esa misma zona, personas que en algunos casos sí han sido identificadas, pero no han sido detenidas, y bueno, a estas agresiones con disparos de almas de grueso calibre, también han denunciado la explosión o la utilización de artefactos explosivos, al menos en cuatro ocasiones, los habitantes de Aldama llevan un recuento muy específico de los momentos y los lugares desde donde les disparan, y qué tipo de armamento se ve que utilizan, incluso han recopilado pues casquillos, han recopilado toda la evidencia que hacen llegar a las autoridades del gobierno de Chiapas para dar testimonio de la situación que viven, y bueno, hace una semana en una de estas agresiones, que te repito, y que le repita el auditorio, se dan de manera constante en la mañana, en la tarde, y en la noche, bueno, hace una semana, una, en una de esas agresiones, pues murió un habitante de una comunidad, Shushen, que es la comunidad, se trata de Domingo Santis, en esta comunidad hay bases de apoyo zapatista, y según relataron los pobladores, fue Domingo, un integrante del ejército zapatista, quien murió cuando intentaba pasar con su familia un río, se tuvo que detener ante los disparos, es un, es un río que se atraviesa mediante un puente, y bueno, les empezaron a disparar, con armas de grueso calibre, en la camioneta que iba, pues recibió un disparo, él se lanza hacia afuera para intentar escapar de los disparos, pero finalmente cae al río, y cuando lo encuentran, pues sí, tenía un disparo de arma de grueso calibre en el rostro, ¿no? Lo cual evidenció que pues se trató como murió de la agresión, y no por esta acción de tratar de escapar en el río. Y el hecho... Perdón, perdón, Ángeles, perdón que te interrumpa, ¿esa información ya se confirmó que sí tenía un disparo? Sí, sí, se confirmó por los mismos pobladores, ellos explicaron que cuando lo recogieron en el río, cuando encontraron su cuerpo, aproximadamente mencionan 200 metros antes de que desembocaran a la era más grande, ellos vieron que tenía un disparo en el rostro, en la cara, ¿no? Ellos, ellos es el informe que dan a las autoridades, y que confirma que efectivamente sí lo alcanzaron estos disparos, ¿no? De esto la autoridad, pues no ha hecho ningún comunicado, no ha dado a conocer, pues que haya implementado ninguna acción, y en ese momento, cuando estaban buscando el cuerpo de Domingo, estaba participando también la Guardia Nacional, y estaba participando la Policía Estatal, y también fueron agredidos, también tuvieron que detenerse en algunos momentos por estos disparos, es decir, en estas acciones de este grupo armado que está actuando con total impunidad, pues su alcance llega a ser tal, que en diversas ocasiones también han alcanzado los disparos, a estos patrullajes que una vez al día realizan un convoy de Guardia Nacional, de Policía Estatal, y de Policía Municipal, esto me ha tocado verlo de manera directa y presencial, como tienen que detenerse también en algunos lugares, donde en ese momento en el que pasan, disparan este grupo, este grupo armado, y te mencionaba que también de manera reciente y después de lo de Pantelo, pues estos grupos también están utilizando, haciendo uso de explosivos, esto no lo han podido grabar, porque pues es difícil saber el momento en el que efectúan, efectúan estas acciones, no lo han podido grabar los habitantes de Aldama, pero sí lo han referido en cada uno de los informes que han hecho llegar las autoridades, y el hecho es que apenas ayer, pues un grupo de personas volvió, tuvo que volver a salir de las comunidades de Aldama, volver a refugiar en otros lugares, en esta parte de desplazamientos forzados intermitentes, es decir, cuando las agresiones incrementan, tienen que abandonar sus viviendas, se refugian tanto en las montañas como en otros lugares, y así ha sido, digamos, la dinámica en que los han mantenido durante algunos años, y aquí la acción y lo que cuestiona un poco el centro de derechos de Bartolomé de las Casas y los pobladores, es que no ha habido ningún avance en la detención de estos grupos, ni en la solución de este conflicto, donde todas las evidencias están planteadas, están dadas, e incluso, como te mencionaba, pues las agresiones han podido ser documentadas perfectamente tanto por las autoridades como por los pobladores, y pues esta es la situación de un práctico terror que se vive en esa zona de Chiapas. Ángeles, te saluda Alberto Nájar, ¿cómo estás? Bien, bien, Alberto, gusto saludarte. Gracias, Ángeles. En la nota que publican ustedes en Chiapas paralelo y en pie de página mencionan que el Centro de Derechos Humanos para el Bartolomé de las Casas notificó que después de tres años se dieron medidas de una petición ante la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se otorgaron medidas cautelares recientemente para las comunidades de Aldama. Las agresiones no cesan, como has estado comentando en estos minutos, Ángeles, pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana y que por lo que veo no sé si se han cumplido y si han tenido efecto? Sí, antes ya había recomendado medidas cautelares al Estado mexicano. ¿En qué han consistido? En lo único que han consistido es en mandar un patrullaje, como les mencionaba, es decir, va un convoy compuesto por Guardia Nacional, por Policía Estatal y por una patrulla de la Policía Municipal. Recorre toda esta zona perfectamente identificada, que es un corredor que divide a las dos, a los dos poblados, Aldama y Santa Marta, Chenaló. También este mismo recorrido lo hacen del lado de Santa Marta, donde los habitantes de Aldama ubican, pues, que están este grupo agresor o mayormente está en este lugar. Entonces, hace ese recorrido una vez al día. Esas son las medidas cautelares. No hay otras, no hay una presencia permanente, no hay, digamos, un destacamento que pueda quedarse en la zona y de alguna manera reaccionar de manera más inmediata. Eso no ha sido. Y el grado mencionaba con anterioridad de impunidad con que operan estos grupos, es que incluso llegan a disparar cuando pasa este convoy. Esto ya está también perfectamente documentado por medios de comunicación, en los reportes de las autoridades que también los tienen y por los mismos pobladores. O sea, otra medida cautelar no ha sido. También, pues, se intentó establecer algún acuerdo de pacificación, un acuerdo, por ejemplo, para dividir estas tierras entre los dos municipios. Pero esto en una situación de desventaja para los habitantes de Aldama, porque al ellos aceptar que 27 hectáreas de tierra pasen al municipio de Xenaló, o al menos casi el 50% de las tierras, ellos aceptan pertenecer al municipio de Xenaló, en particular a este poblado Santa Marta, y eso significa, aparte de que los pobladores de Santa Marta y quienes estén involucrados ahí en estas acciones, pasen a este territorio, ocupen este territorio donde viven, pues, un grupo importante de habitantes de Aldama, significa que todos los acuerdos, todas las gestiones, las tengan que hacer en el otro lado, es decir, en Santa Marta, Xenaló, y estén en constante relación con sus agresores, es lo que ellos argumentan, que es impráctico esta solución agraria que se les había dado, porque ellos pasarían a pertenecer a Santa Marta, Xenaló, y entonces eso los pondría prácticamente en manos de personas a quienes ellos ubican como sus agresores, ¿no? Entonces, este acuerdo no ha avanzado, y la situación de violencia, pues, continúa, y pareciera que no hay interés ni tanto de las autoridades del gobierno de Chiapas, ni de los habitantes de Santa Marta, por darle una solución, sino más bien es mantener la situación, repito, de terror y de amedrecamiento hacia los habitantes de esta región. Ya, Ángeles Mariscal, ha habido firma de acuerdos que, como bien señalas, pues, se acordó el repartirse la tierra, se ha habido, como en tres ocasiones, ratificación de no violencia por parte de, pues, ambos poblados, tanto Aldama, como el municipio de Santa, digo, como la comunidad de Santa Marta, o el sector Santa Marta, municipio de Xenaló. ¿Qué es, finalmente, esos acuerdos, pues, se quedaron en letra muerta, al parecer, y al quedarse en letra muerta, pues, no sé cuál es la percepción que están teniendo los pobladores, se ve alguna luz en la oscuridad? Esa sería una pregunta. Y la segunda, Ángeles, hay también acusaciones por parte de los de Santa Marta, de que los de Aldama también les están disparando. ¿Cuál es la información que tienen sobre estos dos puntos? Sí, primero, te refiero a la segunda, he recogido testimonios de habitantes de Santa Marta, que sí, efectivamente, han sido agredidos, y ellos argumentan que no tienen claro desde dónde les disparan, y bueno, superficialmente sí hubo un momento en el que me refirieron que ellos ubican entre sus agresores a pobladores de su misma región, ¿no? Porque sí, pues, son poblados muy pequeños, donde son fácilmente identificados las personas, ¿no? Aún cuando en muchos casos, pues, van con los rostros parcialmente cubiertos. Lo que se observa y se ha documentado es que hay un grupo de personas que tienen intereses en la región, y ahorita te contesto la otra pregunta, porque tiene relación, en mantener el control de esa zona, y mantenerlo tanto entre quienes, dentro de Santa Marta, quizá cuestionen el uso de las armas, ¿no? Como dentro del lado de Aldama, donde definitivamente ellos no desean participar en otro tipo de actividades, ¿no? Que no sean la agricultura y la producción. Es decir, este grupo sí mantiene control y amedrentamiento en ambas localidades, aunque sí ha sido mucho más difícil acceder a Santa Marta, y a los habitantes de Santa Marta les ha sido mucho más difícil expresar realmente cuál es la situación que adentro de ese poblado están viviendo con esta presión que tienen. Ahora, lo importante que yo creo que hay que destacar es que estas acciones de este grupo de personas que utilizan las armas para controlar, no es exclusiva de esta, de estos dos municipios, sino que han extendido este tipo de acciones y han proliferado este tipo de grupos en, básicamente, toda la región indígena Totsil, ¿no? El ejemplo más claro fue lo que sucedió en el municipio de Panteló, pero también sucede en el municipio de Chachihuitán, también sucede en el municipio de Simojovel, y si uno ubica en el mapa esos municipios, va a ubicar, y bueno, obvio, en San Juan Chamula, ¿no? Incluso en San Cristóbal de las Casas, y entonces cuando uno ve esta región en un mapa de Chiapas, se va a dar cuenta de que va más allá los intereses de quienes están actuando de esta manera, pues va más allá de lo que pueda suceder en Aldama y Chachanaló, si no es ya una amplia región del estado de Chiapas, que vive bajo el sometimiento y la acción de estos grupos, que, pues evidentemente, tienen negocios ilegales, el Centro de Derechos Humanos ha recogido testimonios que hablan de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de personas, y varias actividades que de esta manera se realizan ahí en toda esta región de Chiapas. Ángeles, una última pregunta de mi parte. El EZLN, a través del subcomandante insurgente Galeano, emitió hace unos días un comunicado en un lenguaje muy duro. Hacía mucho tiempo que no había una reflexión, una advertencia, porque eso fue lo que también quiso plantear el EZLN en este tono. El Ejército Zapatista habló del grupo de autodefensas El Machete, y habló también de la situación que se vive en general en aquella región de Chiapas, en la zona de Los Altos. Palabras más, palabras menos. El subcomandante Galeano dijo, la próxima vez no habrá palabras, sino acciones. ¿Ha habido algún movimiento de parte de los grupos, quiero decirles, en conflicto en esa región, en Chiapas, en Los Altos, después de ese comunicado? ¿Se ha notado alguna señal distinta después de la comunicación de su subcomandante Galeano Ángeles? No, en realidad no ha habido movimientos distintos. Fue muy importante el que Galeano, con esa voz fuerte que tiene y esa repercusión que tiene haya puesto el énfasis en esto que se vive en Chiapas, porque se ha documentado a través de los medios de comunicación, a través de las venijas de los centros humanitarios, a través de las que esto no es algo que haya surgido de manera espontánea, ¿no? Que esta situación que se vive en las regiones, y ya no solo en la relación indígena social, que es donde se refiere más particularmente el caso de Los Machetes, sino ya también en la zona selva, como es el caso de lo que vivieron en Ocozingo, ¿no? Este tipo de acciones que ya habla de un, ellos mencionan un paramilitarismo pues renovado, ¿no? Mediante el cual se intenta controlar toda la región. Entonces, no ha habido, digamos, algo muy mediático, pero lo que sí se observa en este comunicado, o el mensaje que hay en este comunicado, es que hasta este momento, e incluso en Aldama, donde repito, también hay bases de apoyo zapatista, no había habido, o no ha habido una respuesta más firme a las agresiones, ¿no? Y entonces pareciera entenderse que da a conocer que ya no va a ser así la situación, y que en determinado momento estos grupos, bases de apoyo zapatistas, o quienes se sientan agraviados, podrían defenderse, creo que esa es la palabra, defenderse de las agresiones, como fue el caso muy significativo e importante para el Estado, de lo sucedido en Panteló, donde se forman estos grupos de autodefensas, y logran sacar a sus agresores, a las autoridades, aunque ahorita el presidente municipal y el Héctor que acusan está, pues, dando conferencias en la Ciudad de México y diciendo que va a tomar posesión, eso todavía se va a ver, pero digamos que su comunicado del comandante suena más a decir, pues, defiéndase, defiéndase porque esta situación ya se intentó solucionar por la vía pacífica, por la vía institucional, y no ha habido una respuesta. Entonces, desde mi experiencia yo creo que más se refería a este tipo de acciones, de decir, pues, ya no se puede sostener la situación así, porque prácticamente, pues, le siguen asesinando, siguen tomando el control de los municipios y el control incluso de las presidencias municipales, estos grupos, pues, que tienen actividades ilícitas, ¿no? Entonces, es probable, y no solo lo advirtió ya el comandante italiano, sino otros grupos como la iglesia, de que si esto no se detiene, si estas agresiones, estas acciones de los grupos armados en la zona de Chiapas, particularmente en las zonas indígenas, no se detiene, la salida que podrían tomar las, la población, como por el caso de Panteló, es la formación de más grupos de autodefensa y autogobierno, ¿no? Que yo creo que esa sería una salida, pues, que nadie quisiera, porque una, porque las personas quisieran que fuera por la vía institucional, pero no está siendo así, o sea, las autoridades no están tomando medidas, y pues, es muy probable que esto, que siga detonando, porque, repito, pues, lo que se observa también es mucha omisión o impunidad o participación, ¿no? Por parte del Estado. Ya, pues, Ángeles, Ángeles Mariscal, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo, y pues, habrá que darle seguimiento con esta escalada de violencia que hay en el estado de Chiapas, en la zona Altos, pero también en la zona Norte, también en la zona Selva, también en la región fronteriza, uf, uf, que si se está complicando ese estado. Ángeles Mariscal, te mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor. Hasta luego, y es gusto saludarlos. Hasta luego, Ángeles, cuídate, cuídate, Ángeles. ¡Gracias!